Los payasos en la historia han sido ambivos, risas versus miedo. Requiere fuerza, voluntad y perseverancia. Y es lo que tienen de sobra unos chicos que conocí, que han aprendido a ignorar esto para recordarle a muchos lo que es una sonrisa. Cuando vean un payaso en la calle, escúchenlo, salúdenlo y sobre todo disfrútenlo, porque es una persona que está entregando su interior y su corazón. Los niños les tienen miedo a los maquillajes, entonces a ver si me puedes colaborar en eso con los niños. El corazón de payaso lo lleva uno por dentro. Y a veces trato de maquillarme al frente de ellos para enseñarles, enseñarles que el maquillaje de nosotros no se diferencia del maquillaje de su mamita, que por lo general casi todas nuestras mamitas se maquillan. Ok, me voy a quitar la nariz. Y ahí voy. A la una. A la una. A las dos. A las tres. A las tres. ¡Hola! ¡Me quité la nariz! Cuando hago eso, los niños ya lo aceptan más relajados, más tranquilos y disfrutan más un poco de la función. Sin tanto llanto. Hacimos una travesía por el río Ariar y Atrato y nos enfocamos en el San José del Guaviario. Allí visitamos muchos caceríos y estaban limitados, tenían pedacitos de tierra, estaban llenos de minas. Y llegamos nosotros a cambiar un poquito como esa realidad. Ahí nace Le Petit Cirque, nace nuestra pequeña gran compañía, llevándole ganas, trabajo social, trabajo por la comunidad, a todas estas personas maltratadas por la real violencia que hubo en Colombia. Tenemos un amigo que viene a visitarnos hoy a nuestro circo. No nos gusta la violencia, no nos gusta el maltrato, no nos gusta los abusos, por eso a través de la comedia tratamos de que la gente comprenda un poco más y se lleve una idea y un mensaje lindo para su casa. Gracias. Gracias.